Misteriosa esa noche cuando nos conocimos Mi corazón latía fuerte y después vino lo mejor No podía ser más obvio, nunca dejé de mirarte Hasta que me regalaste una sonrisa Todo cambió y ahora me muero por tus besos Por tus caricias, por un te quiero, te quiero Te quiero Encontré el amor de mi vida Ya no soy un barco a la deriva Aprendí que el tiempo es perfecto Gracias amor por vivir junto a mí Te quiero Te doy gracias al destino que te puso en mi camino Es por eso que hoy me rindo a tus pies Como va pasando el tiempo y nuestro amor sigue creciendo Todo lo que yo buscaba estaba en ti Todo cambió y ahora me muero por tus besos Por tus caricias, por un te quiero, te quiero, te quiero Encontré el amor de mi vida Encontré el amor de mi vida Ya no soy un barco a la deriva Aprendí que el tiempo es perfecto Gracias amor por vivir junto a mí Te quiero Gracias amor por vivir junto a mí Te quiero Gracias amor por vivir junto a mí 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 Te quiero Gracias.